Muy buena gente, como le va? Bueno, después de... Cuanto? Madre de... 9 años, 6 meses que no subo un puto video Bueno, hoy vamos a seguir con algo muy copado que... Sé que le va a encantar lo que voy a poner Todo este tiempo que no estuve subiendo video Pasaron cosas que en mi se me imaginen Acá tienen una probita A ver si se alcanza a ver Si, es la caja del 128 Bueno, pasaron cosas Así que nada Si quieren... En otro video les explico Todo lo que les hice al auto en este tiempo Y nada Hoy lo que vamos a hacer es ponerle un... Un bumbun al auto En realidad una de las cosas que ya le había puesto era un bumbun Pero bueno, hoy le vamos a poner el escape original Que ahora no Acá está el escape original Y... Nada, le vamos a volver a poner este Pero con el bumbun Ustedes me van a preguntar ¿Por qué no le... ¿Por qué no le dejar el tachito al medio? La verdad es que... Hace mucho ruido Demasiado ruido Para usarlo todos los días al auto es... Mucho Ehh... El bumbun es para usarlo... En picada y todo encima Al tener... Ese estacho ahí al medio No puede manejar ni... Bueno, así... Te tientas a pisar el auto pero... Pero cuando vas con gente o viajadas... Una cagada... Tanto ruido así... Ya termina turriendo O sea, para ir a la cagada y todo eso está... Bueno pero... Para usarlo todos los días... No... Así que vamos a estar haciendo eso que le dije... Nada... Vamos con el auto Bueno gente, ya estamos acá en el auto Ahora les voy a mostrar como... Como suena... Como está ahora con el bumbun Y eso que ni siquiera lo estoy acelerando... Lo aceleré un poco mamá... No creo que haya pasado la... 3000 vueltas... Es una locura... En... Como esto... Cuando vas con gente no me puede ni hablar... Ni en la ruta... Ni en la ruta... Ni en la ruta... No podés ir... Tranquilo porque... Te mata el rollo... Está hermoso... A mí me encanta... Pero bueno... Vamos a hacer eso que le dije... Primero vamos a aflojar... El... El multiple... Tengo que sacar de ahí... Porque en el Fiat se saca así... Lo sacamos eso... Y... Nada... Ya empezamos a cortar... Y... Soldar todo de nuevo... A ver si se alcanza a ver... Lo que tenemos que aflojar... Es estos dos tornillos de acá... Que es como una... Brida que agarra el escape con el multiple... Eh... Aflojo eso... Tengo que... Levantar el auto... Para sacar el escape... Y... Nada... Ya les muestro como lo hago... Bueno... Ahí salió el bulón... Eh... Esto sale así nomás... Saca la abrida... Ahí está la abrida... Como ven... Ahí ya salió... Eh... Bueno... De una mierda... Salió el escape... Yo la señora estaba con alambre nomás... Así que esto tiene que salir... Con la mano... Ahí salió el escape... Este es el bumbum... Que le decía... Pero nada... Vamos a tener que... Poner el... Lo original... Y el bumbum... Al final... Ahora me voy a poner a... Amolar esto... Para desoldarlo... Digamos... Y... Poder ponerle la punta... Cuanto viento... Y poder ponerle... El escape... Original... Y bueno... Al final le ponemos... El bumbum allá atrás... Como ven acá tocaba una banda de escape... Tuvo un tiempo... Suelto... Que ni me había dado cuenta... Y bueno... Tocaba una cantidad... Así que nada... Voy a hacer eso... Bueno... Al fin salió el escape... Ahora lo que vamos a hacer es... Es volver a soldar acá un poco... Porque... Lo corté cuando estaba soltando el escape... El bumbum digo... Después hay que... Limpiar todo bien... Volver a soldar esto... En esta punta... Y... No... Ya... Me meto un poco como sueldo y después... Ya vemos como queda terminado... La red que lo dejó... Se acuerda... Que le traigo... La información muy��... Que le traigo... El... 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 Nada, yo voy a hacer lo que le dije, soldarle el bumbun al final y después lo vamos a ver. Bueno gente, así quedó el escape, ahí le soldé el bumbun acá atrás, quedó bastante bien, no se va a salir. Ahí va a quedar el tachito, el silenciador original y el bumbun atrás. Así que nada, ahora lo voy a colocar en el auto y les muestro como suena. Bueno gente, así quedó el escape. Ahí quedó la colita, ahora quiero mostrar como suena un poco. La verdad que no suena muy fuerte, ni siquiera suena también. Y bueno gente, la verdad que no suena muy fuerte, ni siquiera suena casi. Pero bueno, mejor que el original. Así que como les decía, yo le saqué el bumbun del medio porque ya cuando iba con gente no se podía hablar y en la ruta, menos todavía. Ya te cubre, digamos. Y eso. Me encantaba como suena el bumbun pero bueno, se lo saqué por eso que le dije. Voy a tratar de seguir subiendo videos. Ya, ya tengo un par de cosas pensadas para hacerle al auto. Y bueno, si quieren díganme que hago un video para todas las cosas nuevas que no mostré del auto porque hice bastantes cosas en este tiempo que no estuve subiendo videos. Así que eso. Muchos me preguntaran por qué no sumabas videos de las analitas. Nada, si la tengo todavía pero bueno, no he tenido tiempo de grabar nomás. Si quieren puedo hacer un video de cómo está. Igualmente en mi Instagram que se lo voy a dejar en la descripción. Hay un par de videos de las analitas así que no se preocupen. Todavía la tengo, anda. Pero bueno, no la uso tanto porque ahora tengo el auto. Ahora, bueno, ya hace dos años que tengo el auto. Nada. Y tengo por ahí otro proyecto para hacerlo. Así que nada, díganme que les parece, comenten y nada. Síganme en mi Instagram y nos vemos en los próximos videos. Chao.